Bueno, Luciana, la falda se siente un poco beneficiada por ser elegida por el mes del senderismo, una caminata interesante con la presencia de Esteban Aviles, ustedes, mucha gente. Sí, así es Sergio, bueno, realmente estamos muy contentos, la agencia Córdoba, bueno, siempre acompañando nuestra gestión y en esta oportunidad, bueno, lanzar el mes del senderismo en Punilla, aquí en la falda, con un trekking guiado al Cerro La Banderita, bueno, acompañados de más de 70 personas inscriptas, así que la verdad que, bueno, un éxito total, donde, bueno, vamos a poder disfrutar de intervenciones artísticas en el cerro y vamos a después tener un pequeño ágape para que, bueno, toda la gente que nos visita, los turistas, los vecinos y demás, puedan disfrutar de algo diferente en un lugar realmente que nos acompaña a la naturaleza y un día maravilloso. Luciana, esto no es casual, ustedes vienen apostando por este tipo de eventos deportivos, turísticos, ya hace mucho tiempo y el sendero a La Banderita es uno de los elegidos y los más lindos. Sí, la verdad que es un clásico que lo hemos ido, digamos, adaptando, innovando, con caminatas diurnas y caminatas nocturnas, así que la verdad que ha sido realmente un éxito en las caminatas nocturnas de luna llena, donde todos podemos disfrutar realmente un paisaje único, con un atardecer y, bueno, y la caída de la noche, que realmente es algo maravilloso, en un lugar mágico que tiene la falda, que es el Cerro La Banderita. Luciana, se viene dando la particularidad de hace varios meses, los fines de semana, con mucha participación de turistas cordobeses o de cercanía, y ahora se viene un fin de semana súper largo. Sí, se viene un fin de semana súper largo, y un fin de semana que viene a pleno, te digo, estamos con un 96% de ocupación ya, del nivel de reservas. La verdad que, bueno, hemos propuesto muchas actividades también al aire libre, y actividades para los más chicos, como teatro, cine, vamos a tener caminatas serranas, y trekking también en algunos senderos de la ciudad. Así que la verdad que preparándonos para un fin de semana pleno de cuatro días que vamos a disfrutar en la falda y en todo el recorredor de Punilla, porque sabemos que tenemos muchos eventos en el valle. Hablaremos un poquito más adelante, porque en noviembre ya está la fiesta del Alfajor. Así es, bueno, ya tenemos fecha para nuestra fiesta nacional del Alfajor, este 20, 21 y 22 de noviembre. Más de 60 expositores de todo el país nos están, bueno, esperando para esa fecha, y bueno, esperando nosotros a los visitantes que vengan a recorrerla y disfrutar de todos los alfajores del país en un solo lugar, que es la falda.